Miren, lo que yo lamento es que la oposición está hablando de usar recursos cuando se ha encontrado una volqueta del gobierno departamental de La Paz, en Sucre, apoyando el bicicletazo del señor Pazzi. Eso es usar recursos del Estado, con imágenes, con pruebas, con todo. ¿Qué le va a decir ahora el señor Pazzi a la ciudadanía de La Paz, que está utilizando sus volquetas para ir a apoyar un acto político en Sucre? ¿Qué le va a explicar? Eso es lo que yo quisiera saber. La oposición hace anuncios descabellados, pero jamás prueba nada. En el caso del señor Félix Pazzi existen las imágenes, y las tienen ustedes, los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un instrumento de trabajo para el arreglo de calles, etc., de los paseños, esté apoyando campañas del señor Pazzi en Sucre? ¿Cuánto ha gastado el señor Pazzi del gobierno departamental de La Paz en gasolina, en viáticos para el chofer, para la gente? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de hacer eso? Si quiere él hacer campaña, que lo haga con sus recursos, con los recursos de sus militantes, pero no con la plata del pueblo paseño. Gracias. 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 Gracias.